¿Quieres saber de una vez por todas cuáles son los carbohidratos que funcionan mejor en tu organismo? Sé que te gustan los carbohidratos porque tienen un poder de hacernos sentir muy saciados y hacernos sentir pues un placer a la hora de comer, pero tienen efectos en nuestro organismo. En este vídeo vamos a aprender exactamente cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de carbohidratos y el efecto que tienen en nuestro cuerpo. Así que no te lo pierdas porque vas a aprender algo que te servirá para toda la vida. Bienvenidos, soy Edgar, tu especialista en ejercicio físico, en nutrición y en salud hormonal. Y hoy vamos a hablar cuál es la diferencia entre la amilosa y la amilopectina. No te asustes. Pero antes de empezar, sobre todo que no se te olvide de suscribirte si todavía no eres miembro de este canal y de activar las notificaciones para que te lleguen los contenidos que voy colgando cada semana sobre todos estos temas. En primer lugar, tenemos que entender qué son estas dos estructuras o estas dos moléculas, la amilosa y la amilopectina. Piensa que los carbohidratos están formados por almidones. Los almidones, la estructura, es decir, la composición de los almidones está formada por estas dos estructuras, amilosa y amilopectina. Entonces piensa que tienen grandes diferencias entre ellas. A nivel estructural, la amilosa es una molécula que es como una larga cadena de moléculas de glucosa que se van componiendo y forman esta forma, como una cadena muy larga. Y la amilopectina es una molécula muy diferente porque las moléculas de glucosa están expuestas o están estructuradas de una forma como si fueran las ramas de un árbol. Están muy enraizadas. Esto tiene un efecto muy diferente en nuestro organismo. Cuando nosotros consumimos más cantidad de amilosa, de esta molécula más grande, la absorción en nuestro organismo es más lenta, es más pausada, va más poco a poco. En cambio, la amilopectina, al tener esta estructura, tiene una exposición muy grande en nuestro intestino y esto hace que sus moléculas de glucosa pasen muy rápido a la sangre. Y esto tiene unas consecuencias muy diferentes en nuestro organismo. Esta absorción va a influir en nuestro metabolismo. Es decir, cuando tú tomas moléculas de amilosa, comes alimentos con mucha amilosa, ¿qué pasa? Que la absorción es más lenta y entonces tus niveles de glucemia en sangre, de glucosa, van a ser más estables. En cambio, cuando tú comes alimentos que llevan mucho, sus almidones llevan mucha amilopectina, estas raíces, estas ramas, van a hacer que los niveles de glucosa en sangre entren muy rápido y que esto active mucho la glucemia en sangre y, consecuentemente, active mucho la insulina. Y ya sabemos que todo lo que nos active mucho la insulina va a tener consecuencias metabólicas, porque nos va a hacer coger peso y nos va a hacer generar resistencia a la insulina. Y ahora que conocemos estas diferencias estructurales y de reacción en el cuerpo, vamos a ver en qué tipo de alimentos encontramos estas moléculas. Todos los alimentos ricos en carbohidratos complejos, en moléculas grandes de carbohidratos, que son estos almidones, todos, tenemos que entender que todos tienen amilosa y todos tienen amilopectina. La diferencia es la proporción que tengan de uno y que tengan de otro. Entonces, cuando consumamos alimentos que sean muy ricos, que su proporción sea más alta en amilosa, pues vamos a tener reacciones en nuestro cuerpo más pausadas, más tranquilas, más estables. Si consumimos alimentos que tienen una proporción de amilopectina muy elevada y una proporción de amilosa más baja, nos va a dar este efecto de subir glucosa, subir insulina y almacenar más grasa. No nos interesan esos. Entonces, todos los alimentos, para saber muy clara la diferencia, lo vamos a contemplar de la siguiente manera. Fijaros, todos los alimentos que sean integrales, arroz integral, quinoa, avena, todos estos granos, las legumbres, las semillas, todos estos alimentos tienen un componente, al ser integrales, tienen un componente en amilosa más elevado. También los van a tener los vegetales. Los vegetales como el brócoli, como el calabacín, como las judías verdes... En general, todos los vegetales van a tener siempre más amilosa que más amilopectina. O sea que nos van a interesar más ese tipo de alimentos y si consumimos carbohidratos de esos alimentos, nos van a ir bien. En cambio, los alimentos que han sido refinados, por ejemplo, el arroz blanco, las harinas blancas, evidentemente todo lo que lleve azúcar, tiene un contenido en amilopectina muy alto. Piensa que la amilopectina es muy hidrosoluble en agua. Entonces, cuando bebamos bebidas azucaradas, gaseosas y tal, van a tener también muchas de estas ramificaciones que van a hacer que entre mucha glucosa y produzca mucha insulina en nuestro organismo. Así que no nos van a interesar. Entonces, lo natural, lo que viene más integral, siempre va a tener más proporción de amilosa y son carbohidratos que vamos a poder consumir y que no nos van a afectar tanto que si consumimos los siguientes. Entonces, otro elemento que tenemos que tener muy en cuenta es el tipo de cocinado. Fíjate, cuando nosotros calentamos a muy alta temperatura un almidón, se ha visto que a nivel químico la molécula de amilosa empieza a generar como estas raíces y hace que un almidón que era de buena calidad, como podía ser un tubérculo, pongo el ejemplo de la patata, que es algo que se consume mucho, cuando la calentamos mucho, la tomamos frita, la tomamos que ha sido muy horneada, y en esta línea, sus almidones, que habían sido ricas en amilosa, van a generar más proporción de esta estructura, porque el calor afecta a la composición del alimento. Y esto va a hacer que tenga más hemiliopectina y que afecte más sobre esos niveles de glucemia en sangre. Así que vigila. También sucede con todos los cereales que comemos de forma inflada. El pan, cuando compramos copos que han sido inflados, los cereales que compramos para desayunar, tipo los cornflakes, los tostados, todo esto que ha sido muy elevado a temperatura ha sido inflado, su estructura también ha cambiado y hace que tengan un nivel de amilopectina más alto y que nos afecte más a nuestro organismo. Así que siempre nos vamos a ir a lo más natural, vigilar las cocciones, que no sean muy intensas, no comerlas muy calientes, y evitarlo procesado y lo que haya sido también manipulado, inflado y tal. Con el tema de la temperatura, un aspecto que también es muy importante es que cuando nosotros enfriamos un almidón, por ejemplo, un arroz integral, una quinoa, una patata, al enfriarlo, su estructura también hace como un proceso al contrario. Y es lo que se conoce como almidón retrogrado, ¿vale? O almidón resistente, que este almidón ha hecho que su molécula, cuando estaba muy caliente, que era con mucha amilopectina, se haya reducido a más amilosa y haya generado una molécula que se conoce como almidón resistente, que hace que los niveles de insulina tampoco suban porque no entra tan rápido en nuestra sangre, y además hace que también genere toda una, como una gelificación que va muy bien para nuestras bacterias intestinales. Así que cuando comas alimentos con granos como quinoa, arroz, patata y demás, si los enfriamos hasta temperatura ambiente, o los enfriamos en la nevera, y luego los calentamos solo hasta temperatura ambiente, los templamos, vamos a conseguir también evitar estos picos de insulina tan altos, y también vamos a ayudar a nuestras bacterias intestinales a que estén en una mejor calidad. Así que espero que te sirva este contenido y nos vemos en el próximo vídeo.